Para mí serían los tres más importantes que están relacionados con el sector inmobiliario, pero hay muchos otros descuentos que me gustaría que tú los leyeras. Ok, para entender, yo para entender, la persona que es discapacitada tiene que en cierta forma estar, como decir, registrado con el gobierno y decirle, mira, yo soy discapacitado, esto es real, eso no es un fraude para quitarle plata al gobierno, me registro, soy discapacitado. Y las personas que son discapacitadas igual son personas que trabajan, pueden aplicar a sus casas y también hay menores de edad que no trabajan, pero como ellos están amparados bajo la ley de 134 que le da los beneficios, lo pueden utilizar las personas discapacitadas, tanto adultos como menores de edad. Obviamente a través de sus custodios o tutelas. Claro, entonces, para darle la lista de lo que tenemos aquí en la ley 134, es importante pues que de repente las personas discapacitadas tal vez lo saben, pero tal vez les refrescamos cuál es la lista completa. Y las personas que no saben o son familiares ya tienen el dato con nosotros, así que aquí va. 30% de descuento en transporte público, 25% de descuento en transporte aéreo, 50% de descuento de descuento en impuestos o tasas de aeropuertos de Panamá, 30% de descuento en transporte acuático.